... ... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigos? ¿Bien? Muy buenas. Hoy va a ser un día diferente De que bajo un poco el volumen ahí Hoy va a ser un día diferente, me explico Hoy vamos a ver las famosas batallas personalizadas Los What If Os voy a enseñar los dos What If que he construido hasta la fecha, ¿vale? Hice dos Uno no es un What If, es un... Lo que pasó en la historia De qué es lo que pasó cuando Goten y Trunks Entraron en la habitación del tiempo, ¿vale? A ver, esto se ve bien Sí, a ver, hola Vale Entonces Os lo voy a enseñar, ¿vale? Y no sé si se puede ver cómo acceder aquí Supongo que esto va por códigos, ¿no? Luego lo miramos Bueno, total Venga, aquí se me olvidó poner Trunks Pero bueno Esto es cuando ¿Ves? Para derrotar a Monstro Boo Trunks y Son Goten Ante la insistencia de Piccolo El luchador entrena para resolver sus ideas ocultas Bueno Ya sabéis que no queda siempre bien Los títulos Porque ya sabéis que está traducido de inglés Y a veces no queda bien la sintaxis Pero bueno Recordamos que esto es cuando se entrenan un ratito Antes de pelear con Super Boo Es que A mí la habitación del tiempo me encanta Es un escenario Que es muy simple Pero me encanta La puse para que pierda quien pierda Cierto porcentaje de vida Porcentaje, perdón Que pasen cosas O sea, lo mismo, ¿eh? Pierda uno o pierda el otro ¿O no? Hostia, no me acuerdo ¿Cómo lo monté esto? Ah, no Me estoy confundiendo Justo en ese momento Una sombra se dirige hacia los niños Piccolo Y Monstro Boo La próxima vez Gotenks contra Monstro Boo Claro, claro, claro Fin Vale, vale, vale Ya me acuerdo Ya me acuerdo Perdonen ustedes Perdonen ustedes Perdonen ustedes Me he confundido Ahora tenemos ¿Qué hubiera pasado? Esto es un what if De qué hubiera pasado Si Vegeta Entraba con Goku En la sala del tiempo ¿Vale? O sea, no Que Goku hubiera entrado Con Son Gohan No, no, no Que Vegeta Hubiera entrado con Goku ¿Ves? Son Goku y Vegeta Los dos se acuerdan Practicar luchando Para conocer mejor Las habilidades de cada uno Y así Vale En vez de entrar Con los hijos Entran ellos dos Que no se matan De milagro Mano dura Menuda forma de entrenar Vegeta Bueno Esta Esta Está más currada Que la otra Tú imagínate Si hubieran entrado Estos dos Esto es antes De los juegos De célula ¿Vale? ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Qué cerdo! Me encanta porque estoy practicando unas cuantas cositas. Vale, hemos llegado al punto que dije. Parece que tu entrenamiento está dando frutos, ¿eh, Vegetta? Te lo tienes muy creído, Kakarot. ¿Qué tal si te ayudo a bajar esos humos? ¡El nivel de poder está aumentando! ¡Muéstrame tu verdadero poder! ¿El dúo más poderoso de la Tierra? Y aquí llegan al Super Saiyan 2, los dos. O sea, tú imagínate, a células se lo meriendan, vamos. ¡Qué grande esto, eh! ¡Qué guapo este What If, tío! La pena es que creo que no se puede hacer una consecución de What Ifs. O sea, que después de este, siga otro, ¿sabes? Automáticamente. O sea, que vaya como... ¿Sabéis el Mario Maker? Que hacen... Como mundos de Mario Maker, ¿no? Un mundo con cinco fases, ¿no? Pues me lo haría hacer un... Un creador de pantallas, pero... Que sea como un mundo, ¿no? Como un... Un What If que sean estas batallas. Vamos allá, derrotaremos a células perfecto. Y ahora lo siguiente sería, pues... Eso, Goku y Vegetta, pues que en Super Saiyan 2 se... Petan a células, pero... Vale, estas son las que yo creé en un origen. Entonces ahora lo que voy a hacer... Vamos a hacer uno nuevo. Vamos a escoger personajes. Vamos a hacer el What Ifs. ¿De qué hubiera pasado? Si hubieran traído a Gohan Definitivo y a Goten y Trunks... A pelear con Buu, ¿no? Hubiera estado guay eso, verlo. Pues entonces vamos a coger a Trunks Niño... A Goten... ¡Uy! Me ha pasado la que le pasa a todo el mundo, que le confunden a Goten con Trunks, pero no. Y a Gohan Definitivo. ¿Se pueden invitar a personajes? ¡Ostras! Esto puede estar muy guay, ¿eh? Y a Gohan Definitivo. A Gohan Definitivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, entonces Los que van a pelear van a ser estos Y aquí vamos a poner a Little Boo Ah no, ya está Vale, ya lo tenemos Vale, entorno del combate Esto va a ser El mundo kayoshino, obviamente A ver la música que vamos a poner Claro, esto es de super todo Sí, tengo la música original Está En mundo kayoshino Límite de tiempo ninguno Vale Venga Ajustes de escena Defectos Vale Esto lo haremos ¿Se puede hacer? Ah, lo tengo que hacer aquí No sé si se puede hacer en batalla Bueno, vamos a ver Vale Esto es un poco pesado, ¿vale? Porque hay que hacerlo a mano Es un poco pesado Pero bueno Porque además no está No está ni Porque tú podrías pensar No, está Ordenado Por nombres, ¿no? Pero no O sea Alfabéticamente Pues no No lo está A veces te ves una B Una H Una V Es un poco extraño, ¿no? Pero bueno Vamos a buscar Este Gotrunx ¿Ves? Una Z No sé Números Esto es lo pesado, ¿no? El tener que Gotenx Aquí No Lo perdí Tonto Gotenx 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 No, ¿pero qué hace? Tío, de verdad Me lío Me lío mucho Con este Menú Pues tú imagínate La de horas Que te puedes tirar aquí Vale, ahora Te derrotaré Monstruo Y ahora que buscará Monstruo ¿Ves? Aquí pone Super Gotenx 3 Pero Bueno Da igual No pasa nada No pasa nada Que sea en Super 3 O en Super 2 No pasa nada Buu Te derrotaré Buu Vale Me sirve Me sirve Vale De momento tenemos esto Ya tenemos esto Que nada más empezar el combate Pase esto Entonces Efecto número 2 Y vamos a poner Forzar cambio de personaje A Gohan No Hostia Claro Porque si Si los fusión Ostras Vale Vamos a ver A ver si A ver si funciona Porque claro Como lo he fusionado Aquí no me aparece Bueno Vamos a probar Vamos a probar Entonces Activar evento Claro Aquí tendría que crear Un evento Y ahora hay que crear El evento Ay que rabia Vale Vale Ya se lo que haré Ya se lo que haré Bien Lzento Gracias. 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 Aterrizar 3. Aterrizar 3. Vale. Entonces, lo que voy a hacer ahora. Ya veréis. Ya veréis. Ya veréis. Vale. Empujar. Trunks niño. Expresiones. Con mucho dolor. Ya veréis. Ya veréis. Ya veréis. Ya veréis. Ya veréis. Eh... Vale. Vamos a buscar a Trunks. 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 Si estuviera ordenado. Eh... Alfabéticamente. Sería más fácil. Trunks. Y vamos a poner un... Guaaaaa. 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 Entonces, ahora hacemos otra, que será lo mismo. ¿Cuál era? Era... Vale. Y lo que vamos a hacer es... Vale. Hacerlo, pero en sentido contrario. Y lo que vamos a hacer es que sea... Goten. Con mucho dolor. Y ahora hay que buscar Goten. Es un poco pesado esto, pero ya veréis, ya veréis. El resultado mola un montón. Vamos a buscar a Goten. Son Goten, aquí. ¡Ah! Vale. Vale. Siguiente escena. Otra más. Entonces, ahora... Es que sería eso, ¿eh? Posterior al combate. Vale. El que ha ganado ha sido Boo. A ver si me aclaro porque... Vale. Vale. Poco a poco, ¿eh? Pero... Pero ya veréis qué guapo esto va a quedar, tío. Nada. Ahí. Bueno, con mucho dolor, pero... Se está partiendo el puto culo. ¿No? Vale. 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 Gracias. Vale. Locutor. Claro, ahora a ver cuando encuentro yo la frase de la fusión se terminó. Esta frase ahora es el turno de Son Gohan para luchar me la guardo. ¡Oh, qué calor! Esta es buena, ¿eh? Cuando todo parece perdido llega alguien inspirado por prestar ayuda. ¡Oh, qué calor! ¡Oh, qué calor! ¡Oh, qué calor! ¡Oh, qué calor! Sí, claro. ¡Oh, qué calor! 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 Vale. Y ahora viene cuando Gohan aterriza. 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 Será Gohan definitivo. Vale. Vamos a ver, monstruo búho. Vamos a ver, monstruo búho. Bye. Vale. 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 Fatigado y enfadado. Y Goten, también lo mismo. Fatigado y enfadado. Vale. Locutor. Y ahora viene... ¡Ah! Aquella que he visto yo... Y ahora vamos a buscar a Gohan. Yo espero que esto lo arreglen en algún momento. Y ahora vamos a buscar a Gohan. 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 igual me lo he pasado yo creo que me lo he pasado son gohan son gohan quiero una frase que diga algo como ahora es mi turno o algo así, ¿sabes? vale, mira ¡pum! ¡hala! vale muy bien y ahora le vamos a dar a la última imagen, porque nos dejan poner solo una más carga de aquí entonces, en el número 2 vamos a poner que nadie vaya o sea, no puede haber uno con carga de aquí que pena, penita, pena ah, vale vale, aquí sí que se puede nada, y en el número 3 nada gohan ah, vale Vamos a buscar a Son Gohan. Otra vez. Esta es la putada, que no hay menús rápidos, no hay para hacerlo más rápido, ¿sabes? Ya sé que me lo he pasado, ¿eh? Pero quiero ver si está monstruo. Vale. Muy bien. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vale. Ya, pero esto cuándo... ¡Ah! Vale. Vale, 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 vale. 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 Entonces se activará esto. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que... Vamos a recuperarle a Boo la vida. Vale. Vale. Entonces esto... Vale. 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 De momento tenemos esto, ¿vale? Lo vamos a dejar ahí. Vale. Ajustes de escena. Vale. Vale. La escena inicial vamos a hacer una nueva. Y es que... Eh... Nueva escena. Vale. Vale. Y es que esa es la misma. No? No, nada. Gracias. Vale. Entonces. No, este tiene que ser el Goku. Pero este Goku... ¿Cómo le cambio la ropa yo a este Goku? Vale. Vale. De momento vamos a dejarlo así. Vamos a guardarlo. No, lo vamos a hacer. Lo guardamos. Y luego le cambio la ropa. No, lo vamos a hacer. Gracias. 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 Y el otro será Vegetta, obviamente. Gracias. Gracias. Y más personajes no hay, ¿no? No. Vale. A ver. La cosa Va pintando guay Hello How it's going Do you speak English? A little Very little Pero Spanish Better Vale Esto es Vale Entonces son Goku Claro Claro Fatiga Tiene que estar fatigado No ponemos música Porque es un cacao Porque cada vez que cambia la escena ¿Has probado League of Legends? Estoy usando Google Translate Ah LOL No 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 he jugado League of Legends Sé lo que es Nice No problem Dice Pues no No he jugado League of Legends Nunca No he jugado League of Legends Es que mi inglés es muy malo Vale Finalizamos esto Vale 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 Entonces Epa ¿Cómo lo hago esto? Abajo Aquí Ya Pero es que yo Claro Lo que yo quiero es Es modificar la escena Vale Editar Vale Es que yo la quiero editar Esta escena Dice No juegues a este juego El League es un juego maldito Wow No, no Si yo he visto Amigos Friends Que han jugado al League of Legends Y no No, no, no ¿Cómo puedo editar esta escena? Es que no sé editarlo Esto ahora yo Vale Vale Como lo edito Voy a probar de hacer una cosa Y es meterme en No Acha 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 Ahora Ahora Porque me he olvidado De poner los De este Los subtítulos Locutor De esta escena De estar Lo que De una Primero De esta escena De esta escena Gracias. 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 ¿Barcelona? ¡Yes! ¡Barcelona! Vale. Vamos a poner a Goku. Goku. Son Goku. Ahora hay que buscar a Son Goku, claro. Son Goku. Locutor. Vale. Ahora sí. Vale. Vamos a guardar. Y el 2 lo voy a eliminar. Entonces vamos a ver. ¡No! ¡Uf! Vale. Vale. Mostrar vista previa. A ver. Son Goku y los demás han agotado todas las energías en este combate a muerte. Su única esperanza... Vale. Vale. Que sería... Esta. Y ahora vamos a hacer otra. ¡Uf! Es complicado esto, ¿eh? Es un poco complicado. Pero... Pero... Vale. Vale. Porque no sé. Claro, claro. Grupo 3. Los personajes serán... ¿El anciano? No. No. Dende joven, expresiones... Vale. Entonces... Donde Goten... No habrá nadie. Ay, no me jodas. O sea, ¿dónde está el Gohan, entonces? Vale. Aquí vamos a poner al anciano. Y el anciano... Vale. Entonces el anciano... Vale. Dende. Dende. A ver si encuentro a Dende. Dende. Hostia, ¿cómo se llamaba este? Madre mía. Hay una... No. Esto se está alargando un poco Pero ya veréis, ya veréis que va a quedar guay Va a quedar guay Rápido, Porunga Bye Y ya veréis Amén ¡Qué mareo! Ahí Hay que buscar Porunga Porunga, Porunga, Porunga Y aquí vamos a poner el locutor Que está al principio de todo Can I ask you a question? Yes, yes, yes Locutor Amén Amén Gracias. 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 Vale. Vamos a ver. ¿Cómo va? Esto. Gracias. 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 Trunks Niño será Monstruo. Tendremos a Goku. 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 Muy bien, vamos a seguir. Gracias. 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 ¡Oh, qué espectacular! Gracias. 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 De momento vamos a poner el locutor. Gracias. 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 Estoy buscando la palabra hijos. Gracias. 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 Ah, vale. Ya, ya, ya. Uy, 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 qué jaleo, qué jaleo aquí. Gracias. 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 Ay, no me jodas. Vale, 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 vale. Bueno, lo hacemos al revés. Lo que vamos a hacer es... Donde Goku vamos a poner a Trunks. Donde Gohan vamos a poner a Goten. Y donde Bu... Vamos a poner a Gohan. Y donde Goku, a Bu. No. 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 ¡Hostia, no me dejan! ¡Ah, qué complicado! ¡Tres, siete! Se complica la cosa, ¿eh? ¿Por qué te ha complicado esto? Mira, ¿sabes qué? Voy a poner este Y ya está Y ya está Me raya un poco Me raya un poco la musiquilla, ¿eh? Pero bueno Me raya un poco la musiquilla, ¿eh? Me raya un poco la musiquilla, ¿eh? Gracias. 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 ¡Madre mía! ¿Qué hora debe ser? ¡Uh! Madre mía, qué tarde. Me he tirado un rato aquí haciendo esto, eh. ¿Cuánto llevo ya? Una hora cincuenta, madre mía. A ver, son hojas. Adiós. 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 Gracias. 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 Ya estamos terminando Ya queda poco Ya está terminando Ya está terminando Ya está terminando Esto puede quedar épico Ya está terminando 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 Fusión Y no está fusión 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 Vale, esto lo tenemos que hacer épico Vamos uno por uno Trax niño me gusta como está Vale Songoten tiene que estar Vale, me gusta Vale Coja en definitivo Con dos cojones ¿Sabes? Como... He ganado Vale, entonces Goku final Está pensando No... Gracias. Vale, esto le pega más a él que a Trunks. Trunks. A Trunks lo vamos a poner como también, como súper alegre, ¿no? O lo pondremos en plan alegría. Vale, sí. Entonces nos quedan dos. Mister Satán y Vegeta. Vegeta. Vegeta no sé. Vale. Y Satán. A Satán sí que lo vamos a poner. éger. ¡No! No, no. Bien. vale esto le pega le pega mucho le pega mucho hostias uy no esta ya está bien ¿cuántos tengo de comentarios? solo un subtítulo vale pues vamos a poner el locutor entonces ah no hay más subtítulos vale pues vamos a poner el locutor 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 Gracias. ¿Ves? ¿Por qué no me deja poner Son Gohan, ¿sabes? Vale. Vale. Esto me ha hecho gracia. Vale. 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 Gracias. 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 Guardamos. Y si pierden... Vamos a hacer una escena por si pierden. Vamos a hacer una escena por si pierden. Gracias. 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 Vale. Vale. Ya estamos terminando. A ver. Madre mía. Vale. Personajes. Vamos a ver. Vale. Vale. Abelita. Vamos a ponerlo todo reventado y muerto. O lo dejamos vivo. No, lo dejamos vivo. Pero reventado. Vale. 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 Gracias. Gracias. Vale. Gracias. Vamos a guardar y lo vamos a probar. Vamos a probar. Venga. A ver qué tal nos ha quedado. Llevamos ya un rato aquí, eh. Vamos a probar. Vale. No he puesto... Vale. No he puesto condición de activación. No he puesto condición de activación. Vamos a editarlo. Claro, hay que poner condición de activación porque si no, no hacemos nada. Vale. No he puesto condición de activación. Vale. 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 vamos a hacer una prueba estas cosas pasan cuando los menús son tan enrevesados vamos a ir a la escena ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo cambiar ahora? ¡Ay, no! Quiero prohibir lo de los cambios. Bueno, luego lo miro, a ver cómo lo puedo hacer. ¡Ay, no! Kipo, anh. No Algo ha ido mal Algo ha ido mal Y espérate porque de personajes Invitados Me he olvidado de alguien Me he olvidado de alguien Sí Sí Me he olvidado de este señor Que tiene que estar Entonces Ajustes de los efectos Claro 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 No lo puedo hacer Porque Trunks niño no está No lo puedo hacer No lo puedo hacer No lo puedo hacer Cómo lo hago Me cabrea esto Me cabrea Me cabrea Me cabrea Vale Vale Entonces No lo puedo hacer Gracias. ¿Cómo lo hago, tío? Es que no sé yo si se va a poder, ¿eh? Es que no entiendo, no entiendo. No entiendo qué ha pasado aquí. No entiendo. ¿Por qué no se ven esas escenas? No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. es que no entiendo porque no se ve lo que he hecho o sea las cinemáticas están hechas ya se ve pero por alguna razón ahora vale vale ahora sí ahora sí le subiré un poco la dificultad al monstruo búho y Gracias por ver el video. Vale, eso está mejor. Eso está mejor. Ahora. Es que no entiendo qué ha pasado. No se ve nada. Bueno, da igual. Gracias. 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 Esadominadiator. ¿Qué complicado todo? Voy a probar a salir del juego Y volver a entrar Madre mía Es que no sé que ha pasado Tío, de verdad Es como que se ha vuelto loco el juego Vamos a salir Y volvemos a entrar Y a ver qué pasa Uy, madre mía ¿Cómo está esto? Madre mía Vamos a ver Si ahora vuelve a funcionar Porque a lo mejor ha habido un... Se ha bugueado o algo, ¿sabes? Por eso se ha quedado loco Y si no copio el episodio A lo mejor copiándolo La cosa funciona Porque no sé qué ha pasado Que se ha vuelto como loco Vamos a ver Combate personalizado A ver A ver Ah, no Pues sigue igual Está como bugueado esto Pues voy a probar de... A ver Quita Va atrás Sí Ah, qué rabia, tío Vale, vale Lo que voy a hacer va a ser Editar Vamos a forzar Vamos a forzar también Vamos a forzar Vamos a forzar Ok, vamos a forzar Vamos a forzar Vamos a forzar ¿Qué pasa? No, 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 no nos estamos entendiendo. Ahora sí. Vale. Y aquí. Vale. 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 Ahí va, Dios. A ver. A ver. No puedo editarlo, tío. No puedo editarlo. 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 A ver Espero no haberlo jodido, tío Creo que se ha guardado Creo que se ha guardado ¡Mierda! ¡Mierda! Lo tenía más o menos bien, ¿eh? Lo tenía más o menos bien Pero creo, creo que la he cagado Creo Vale 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 Entonces, lo único que se ha jodido es La escena de Victoria Vale Y la derrota ¿Vale? Vale Vale Y a ver cómo lo hago yo Para que se vean las diapositivas, tío ¿Vale? ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! 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 Voy a intentar... ¡Vamos a ver! 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 ¡Qué locura! ¡Vamos a ver!